El Departamento de Cultura inició su andadura esta legislatura con una rápida convocatoria de ayudas al sector, siendo prácticamente de las primeras ayudas que se activaron con carácter general por el Gobierno vasco. Desde entonces el Departamento ha seguido convocando ayudas y al mismo tiempo revisando el alcance y efecto de las mismas, adaptándolas a las necesidades reales del sector en función del permanente análisis de la situación.